Real Barranca Bermeja Fútbol Club es una familia de técnicos y jugadores que sus trabajos los cumple en la cancha de la Planada del Cerro. El club deportivo de fútbol Real Barranca Bermeja, fundamentado en valores dentro y fuera del campo de juego, a través de la preparación del deportista, preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica y la que rodea a todas que es la preparación teórica. Ellos se han preparado de la mejor forma para afrontar los torneos municipales. Bueno, eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo, eso es de trabajar, trabajar, de tal vez equivocarse, corregir y nuevamente replantear, se gana, se pierde, se empata, pero más que un resultado es la diversión del niño. Real Barranca Bermeja inicia sus trabajos desde la categoría sub 5 hasta la sub 17. Tenemos categoría 5, la 7, la 9, la 11 y la 17 que tiene ocupan nuevos talentos este año. Niños que han iniciado su proceso, otros que ya llevan varios años con el club. Yo llevo muchos años acá y por lo que el profesor nos ha corregido y dicho una jugada ahí. Que es un equipo que ha progresado mucho tiempo y que con dedicación podemos ser algún día los mejores jugadores del mundo. Me he divertido mucho en estos juegos, aunque tampoco no llevamos la mayoría, pero me divierto aquí jugando. Real Barranca Bermeja se prepara esta semana para una fecha más de los municipales.